La leyenda del sol y la luna, un amor imposible. En una tierra lejana existía una antigua leyenda sobre un amor imposible entre el sol y la luna. Se decía que el sol y la luna eran amantes destinados a estar juntos, pero su amor estaba condenado por la eternidad. El sol, radiante y cálido, brillaba con todo su esplendor durante el día, iluminando la tierra y trayendo la vida a todas las criaturas que habitaban en ella. Su luz era tan intensa que todos se maravillaban de su belleza y poder. Por otro lado estaba la luna, fría y misteriosa, reinaba en la oscuridad de la noche, iluminando el cielo con su suave luz plateada. Su belleza era única y cautivaba a todos los que la veían, pero su brillo palidecía en comparación con el resplandor del sol. Un día el destino sintió celos de su amor y decidió separarlos. Pero a pesar de estar separados por el día y la noche, el sol y la luna se amaban profundamente y anhelaban estar juntos. Sin embargo, su amor era imposible, ya que sus destinos estaban entrelazados con el ciclo eterno del día y la noche. A partir de entonces, cada amanecer, el sol se despedía de su amada luna, prometiéndole que volvería a verla al caer la noche. Y cada anochecer, la luna suspiraba al ver partir al sol, sabiendo que su amor era prohibido y que jamás podrían estar juntos. A pesar de las adversidades, el sol y la luna seguían brillando en el cielo, recordándole al mundo que el verdadero amor puede trascender cualquier obstáculo, incluso si es un amor imposible. Y en esos raros momentos donde hay un eclipse, cuando el sol y la luna se funden en un abrazo fugaz, el universo entero se detiene para presenciar el amor imposible, hecho realidad, aunque sea por un instante. El fin. Si te gustó este contenido, activa la campanita y suscríbete para ver más contenido como este. ¡Gracias!